Los gigantes tecnológicos Apple, Google y Facebook se han unido a otras 93 empresas que están presentando una demanda legal en los estados de Washington y de Minnesota en contra del gobierno del presidente Trump por prohibir la entrada a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmanas. En los recursos judiciales entregados al Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en la ciudad de San Francisco, las compañías afirman que el decreto entorpece la contratación de personas talentosas, aumenta los costos y dificulta la competencia en el mercado internacional. También las compañías insisten en que muchas empresas van a tener que trasladar sus centros de operaciones fuera de aquí, de Estados Unidos, incluidas compañías como Uber, eBay y Netflix.